Música Con dos de la misma celda o del mismo andén Con dos que alcancen el tope de la subasta Con dos que bailen sin casa en el mismo tren Con dos que resulten ser de la misma casa Con dos entre tantos ecos se digan quién Con dos que se nos parezcan en la canasta Con dos que tengan el alma como de cien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bastar Muy buenas noches, estamos en Con dos que se quieran dos Como siempre me gusta decir aquí en Quinta Avenida, calle 32 En la barriada de Miramar, en los maravillosos Estudios Abdala Hoy nos acompaña, me da una alegría tremenda Porque en la temporada pasada, en la primera temporada No pude dar con él, me ha ocurrido mucho Y estoy saldando deudas en esta temporada A un extraordinario compositor, guitarrista Bajista, arreglista, productor musical Un amigo entrañable de muchos años Fue director del grupo de experimentación sonora Belicaicay en su segunda temporada Fundador de grupos Director del grupo de Pablo Milanés Bajista de ese grupo Autor de canciones impecables Que forman parte de la historia de la música cubana Su nombre es Pueblo Que la conocen muchos de ustedes como A los Héroes Esa es su autoría 36 Peldaños Que es una canción que Pablo convirtió En un monumento a la elegancia y el buen gusto Fue compañero mío de cuarto Fue compañero de cuarto Durante dos giras Las dos primeras giras del grupo de experimentación sonora Belicaicay En el 76 y el 77 Mi amigo, muy querido e infinito Eduardo Ramos Montes ¿Qué tal Eduardo? ¿Qué gusto me da? Que hayas venido Eduardo es de pocas palabras Muy cariñoso tu presentación Te lo agradezco Muy, muy justa Y creo que me quedé corto Somos grandes amigos Somos grandes, siempre lo hemos sido Sí, siempre Ahora, teniendo todas estas virtudes musicales ¿Por qué tú terminas siendo presidente de la Nueva Trova? En una etapa importante, quiero decir Pero después además director del sello unicornio Aquí en los estudios En los estudios en los que estamos En los estudios Ardala Cosas además que te robaba tiempo Para tu obra, para tu desarrollo ¿Por qué no necesitándolo Tú te metiste en tantas cosas? Es que Mauri constituía un reto para mí Y no me he negado nunca a retos de ese tipo Es decir, retos lógicos y razonables No me lanzaría nunca para caída de un avión Ese reto no lo voy a cumplir jamás Pero presidente de la Nueva Trova En aquel momento suponía Era un momento muy importante Para el desarrollo de la Nueva Trova Y mis amigos, mis queridos amigos Me escogieron porque decían Que yo era una persona muy aglutinadora Y después eso ha sido parecido Yo nunca he entendido bien Por qué me ven a mí como muy aglutinador Pero el hecho es Que en aquel momento Bueno, yo acepté aquí Con la promesa de que me iban a ayudar Tanto Silvio como Pablo Y todo lo que es la generación Y era un gran reto Y un lindo reto Porque es en lo que se trataba De darle un desarrollo Una continuidad Que Noel había planteado Muy bien en todos los años El principio de la fundación De la Movimiento de la Nueva Trova Y que a mí me dedicaba Continuar todo aquello Y fue muy bonito realmente Conocí muchos talentos Por todo el país Requirió realmente de un esfuerzo tremendo Porque eran años muy difíciles Y bueno, yo también era músico Ahí está el problema O sea, claro En el momento en que estás Ocupando una labor A ver, vamos a llamarle de alguna manera Como de un funcionario ¿Qué pasaba con la obra? ¿Qué pasaba con lo que tú tenías que hacer en tu casa? Porque tú no vas a llegar No, lo hacíamos, lo hacíamos Lo hacíamos En ese momento también Pablo Estaba muy vinculado No, y tú dirigías el grupo de Pablo Yo dirigía el grupo de Pablo Y Pablo también estaba muy vinculado En esta situación Que cuando yo empecé como presidente Recuerdo que él viajó Por cantidad de provincias Haciendo devaluaciones ¿Ah, te acuerdas de las devaluaciones? Las devaluaciones que se le hacían Y ahí conocimos mucho Y de eso se trataba Un poco de ayudar De encaminar De que la nueva truva no se quedara Sino que pudiera avanzar un poquito más ¿Y a ti te parece, Eduardo? Que un movimiento que surgió espontáneamente Debió ser institucionalizado Una palabra que siempre cuesta trabajo decir Debió Es muy difícil ¿Fue bueno? No fue Para mí no fue bueno Pero Fue Y entonces Lo aceptamos como tal Lo que fuimos a descubrir En talentos que existían No hicimos otra cosa O sea, ¿tú crees que no hubiera podido surgir Si no se convierte en una institución La nueva truva? Yo creo que ayudó un poco Que ayudó ¿Tú piensas que fue beneficioso? Sí, sí Y aquí, ¿cómo llegaste de repente aquí? Porque fueron años Sí, yo había trabajado antes Yo dejé de dirigir el grupo de Pablo Cuando se creó la fundación Pablo Miranés Cuando creó la fundación Y entonces pasé a dirigir el sello discográfico PM Record Ah, bueno, que ya había una experiencia Sí, por eso yo aquí Después Silvio me propuso Con los años PM Record la cerró Pablo y todo aquello Y me propuso dirigir el sello acá Y a mí siempre me ha gustado Trabajar en estudios Es decir, es una cosa maravillosa Tú eres muy buen productor Ya lo eras desde el grupo Entonces yo siempre hacía producir Todos los discos de Pablo En aquella época los produjo Produje discos de Silvio El tríptico yo lo hice la producción Yo sé De Sara Me encanta la producción Hasta uno conmigo Exactamente Hasta uno conmigo Me encanta la producción Ahora, yo me imagino, Eduardo Que cuando tú dirigías este sello Tendrías a tu alrededor Un avispero de músicos Tratando de congraciarse De alguna manera contigo De mostrarte sus obras Me imagino que sería una época De bullicio, ¿no? Alrededor tuyo ¿Qué ocurrió cuando ya dejaste de serlo? Bueno, pues todo eso Yudicio se fue La gente se fue Y me fui quedando un poco más solo ¿Te das cuenta? Es normal Yo creo que no La gente también tiene sus aspiraciones Que saben Me conocen mucho Saben El dado el débil mío Cual es Yo tengo hoy una buena propuesta Y me cuesta mucho trabajo Decirle que no Si es buena Por supuesto Si tiene calidad Y entonces Y era muy difícil también Aquí yo hice 120 producciones En un año y algo Entonces fue un trabajo Intenso, intenso Aquí se grababa Mañana, tarde, noche y madrugada Para poder realizar Todo aquello Entonces yo no podía tampoco Basarme en mi gusto A la hora de escoger Las producciones A veces uno tiene que abrir El abanico No puede ser solamente Y además el gusto mío Es bastante difícil Si yo me gustó Muy pocas producciones Se podrían hacer Y yo abrí un poco El abanico Para poder darle Y en eso Mucha gente cayó Yo creo que Casi el 90% De las producciones Que aquí se hicieron Verán excelentes Esa es excelente propuesta Si, lo que pasa Es que yo te lo decía Porque yo recordaba Era una época Que además esto era No solo un sello discográfico Esto era Un sello cultural Estaba la editora Que la diría Noel Aquí había siempre Yo recuerdo El lobby aquí El bar Lleno de músicos Se encontraban los músicos Y hacían proyectos discográficos Que a veces se creaban Espontáneamente Recuerdo que tú entrabas Y ya habían 20 músicos De todos los estilos Y de toda la corriente A veces tenía que Bublar las entradas Esperándote O sea, esperándote Para plantearte La entrada esta Que existe ahora No existía en aquel momento No, no, no Pero a veces yo decía Que me abrieran aquí Para poder entrar por aquí Porque lo que tenía En el lobby allá Era un Sin embargo después Cuando ya no estás Se quedaron Tus amigos Más cercanos Y todo aquel Grupo grande De El avispero Se deshizo Sí También fue una época Que donde ya Las producciones discográficas El mundo de la discografía Iba empezando a ceder Y entonces ya Muchas producciones No se podían hacer Y la gente lo sabía De que el disco Estaba perdiendo un poco La preponderancia Que tenía hasta ese momento No, ya me diga El disco es una cosa cara El disco es caro Y sobre todo También es subvencionado Por el Estado Ahora, yo tengo Una especie de obsesión Eduardo Dando un salto en el tiempo Porque tú fuiste Fundador Si era que me hablaras De eso en algún momento De un grupo Interesantísimo Del que se habla Muy poco A mí me da mucho Terror La reescritura Normalmente No por parte De los músicos Que se dedican A hacer música Sino Esa especie de musicólogos Un grupo de baja monta Los fundadores Los fundadores son Silvio Pablo y Noel Los que son un poquito Más generosos Incluyen a Vicente Feliu Y todavía hay gente Que traspola las generaciones Y pone a Sara Pero no hablan De Sonorama 6 No hablan De Eduardo Ramos Como tampoco Hablan de Amuro 16 fue antes De esa Pero estabas ahí En el 66 Fue que se Sí El grupo Pero tocaron ahí Ese día En esas jornadas De la canción Protesta En la jornada De la canción Protesta Sí Ese día No Ese día Ese día Subió Silvio Pablo y Noel Y cuando se les acabaron Las canciones Verdad porque tenían pocas Por esa época Subimos Vicente Martín Rojas Yo tengo un grupo hoy Que se llama Sexto Nombre Porque me invitaba A la Casa de las Américas 50 aniversarios Y siempre el nombre A mí me aparecía El sexto En el orden Silvio Pablo Noel Vicente Martín Y yo 6 Fuimos los 6 Que ese primer Concierto Sí pero por eso Yo te decía ¿Por qué tú crees Que cuando se dice Los fundadores De la nueva trova Silvio, Pablo y Noel No aparece Eduardo No aparece más nadie No aparece más nadie ¿Por qué tú crees Que ocurre? Vicente le salva la vida Es lo que te quiero decir Yo creo que es un Deberio En principio Es un desconocimiento De la historia Evidentemente Es un desconocimiento La gente no Y otros crean Su historia Bueno ahí está Es lo que te decía De reescribir Me da Muchísimo Miedo ¿Por qué no hay Más discos tuyos Dirigiendo un sello Siendo el autor Que tú eres Porque esa es la otra ¿Por qué Si yo digo Discografía de Eduardo Ramos Cuatro discos tengo Son pocos Yo comprendo Que no te hayas aprovechado Eso te Te viste Te llena de honestidad Eso Pero Oye un empujoncito Porque tus canciones Son canciones muy buenas Chicos La verdad Bueno a todo el mundo No le parecerá lo mismo En lo que pienso Por ejemplo Mi último disco Que yo le constituyo Testimonio Es un disco Que yo hice Te coimos en casa Exacto Es un disco buenísimo Ya bueno pues ese disco Yo lo hice Y le puse el título Testimonio Para que la gente Vieran Porque ahí están Canciones mía viejas De aquella época Y canciones que estoy haciendo Actualmente Y que era un testimonio De continuidad De mi obra Que yo no había dejado De ser el compositor Que soy Modestamente Y entonces Ese disco Lo presenté En alguna casa disquera No le interesó Y lo único Que he podido lograr Con ese disco Que por cierto Me financió Muy generosamente Silvio Y la casa Ojalá Si Es una de las cosas Que lo adornan Es su generosidad Y el mismo Me pagó La producción Porque yo le llevé Un demo Y quedó Parece que encantado Y bueno Apostó por eso Pero lo único Que he logrado Es la distribución digital Que hace Biz Music Bueno ese es el futuro El final de la música A uno le gustaría Todavía uno es de antes Uno quiere tener el disco En físico Yo a mí me encantaría En Cuba tenerlo en físico Ya que el digital Ya que no hay forma De tenerlo en digital Por lo menos Por ahora Cuando yo te vi Creo que fue En el 50 aniversario De un amigo 49 Una fiesta Y tú habías recién Salido del grupo De Pablo Yo nunca supe Muy bien Si te habían Sustituido Reglamentariamente Como se dice O tú Habías abandonado Pero te vi abatido Estabas abatido ¿Te dolió mucho El hecho de que Salís del grupo de Pablo? Mira me dolió Porque A mí Yo soy músico Por encima de todo Y me encanta el escenario Yo no voy al teatro Si no es a tocar Hoy por hoy No voy al teatro Particularmente Voy a un concierto Pero también estaba yo Un poco agotado Porque era una vida De mucha gira Y Pablo había creado La fundación Y entonces me interesé En el sello Dirigir el sello Que él Había creado Que continúa ¿No? Si que todavía continúa Porque eso Tenía mucho que ver No dejaba la música Si en vivo Pero seguía un poco Vinculado a la música Como productor Pero y eso también Coincidió con una Reunovación que Pablo Quería hacer de su grupo Y entonces me pareció Lo justo Ya nosotros Ya llevábamos Estaba Fran Bejerano También Que salió conmigo Del grupo En aquel momento Y llevaba muchos años Ya trabajando con él Y yo entendí Que él quería Tú lo entendiste Pero te entristeció Eduardo Porque yo te vi Entristeciendo Pero yo me entristeció Porque lo que me entristece Es dejar de ser Música en vivo Por eso tengo el grupo Y de nuevo ¿Qué significan Como intérpretes En tu vida Antes de pasar A tu historia Primera? Para mí Los dos grandes intérpretes Que han tenido tus canciones Sara González Siempre tan querida Recordada Me duele Hasta pronunciar Su nombre me duele Y Pablo Como intérpretes De tus canciones Uy pues Esos son Los intérpretes Por excelencia De mis canciones Hay canciones Por ejemplo Hay cosas Hay historias Por ejemplo Su nombre es Pueblo La primera que la cantó No fue Sara Fue Omar Aportuno Que había cantado Cosas Mías también Algo Pasa Algo Pasa Una canción Una canción Que yo hice Que lamentablemente Perdí En los archivos Del ICR Se perdió esa canción Se grabó Una canción Que le dediqué A Máximo Gómez Pero con unas sonoridades Muy contemporáneas En ese momento Y Omar La cantó divinamente Ahora realmente sí Lo que tú dices Es cierto A mí fundamentalmente Pablo ha sido El cantante Y yo incluso componía mucho Pensando en la voz de Pablo Y Sara Por ejemplo Cuando yo hago la canción De los CDR La persona que yo pienso Que me cante la canción Es cantarla con Sara Que la historia Que la historia de esa Es tremenda Que se hizo el videoclip Claro Bueno Una de las pocas memorias Que tiene Lamentablemente O sea que la memoria En Cuba Es muy pequeña Y no se grafica nada Entonces Que no se guarda No se guarda Entonces el grupo de alimentación Cada vez que ponen algo De grupo de alimentación Tienen que ponerle imagen Que aparece todo el grupo Con Peleo dirigiendo Y tocando el bajo Yo paso por allá Con una cinta En ese video Yo paso con una cinta Oye ¿Por qué se habla tan poco? Yo he estado Vi el documental El documental que se hizo Del grupo hace poco Lo vi Y a mí después Para darte algunas impresiones Sobre eso Pero no tiene sentido Aquí en el programa Es un documental Sobre el grupo de Alicay Y se han escrito libros Varias Me acuerdo uno de Sarusky ¿No? Sí, sí, sí Sobre el grupo Con entrevistas y eso Y hay una persona Absolutamente ignorada En esa historia Que es Lidia Herrero Que para mí fue Imperdonable La primera manager Que tuvo aquí Grupo alguno Sí, es imperdonable No sé si eso también Dependerá inconscientemente De nosotros Que la nombramos poco Realmente puede ser También hasta eso Porque yo recuerdo Quien organizaba Aquel segundo piso Era Lidia Era ella A la manager Todas las cabezotas Que habían ahí Y los cuidaba Y los protegía A todos Bueno, a todos nosotros Bueno, yo era técnico Pero quiero decir Sí, tú trabajas ahí también Sí, yo la veía Con las letras De las canciones Las tiraba Y tenía Alguien decía La letra aquella Que dice para tal cosa Ahí venía Lidia Sí, realmente Eso es imperdonable Que no dejas Se ha olvidado El nombre de Lidia Tan importante Fue en el grupo La experimentación Y la organización Que tenía que tener Esa agrupación Que éramos todos jóvenes Ledo Era un muchacho Como nosotros Pero era un muchacho Yo me acuerdo Cuando entraba ahí Alicay Con aquellos pantalones Que venían Era un muchacho Tú sabes que nosotros Organizamos una guerra De tacos Allí en el aula Y yo sé Y yo estaba Y nos metimos Una semana Haciendo tacos Y buscando ligas Por todas las oficinas Y entonces Antrincheramos Dos líneas De pupitres Y de cosas Y cuando estábamos En plena guerra Se abre la puerta Y asoma la cabeza Alfredo Guevara Miró Se sonrió Cerró la puerta Y nosotros Lebró muchachos Como nosotros Es verdad Que también Era un muchacho Y cuando es que Tú agarras La dirección del grupo Yo siempre He sido un poco Reacio a que digan Que yo fui director Yo sería más bien Como el capitán Como el tabares Del industrial El capitán Que tenía El aglutinador Y todo eso Podía manejarlo Leo era insustituible Y fue como director Insustituible Yo dirigí Pero bueno Después que él Ya dejó de dirigir Ya después que él Dejó de dirigir Ahí estuvo un tiempo También Juan Marquez Un músico Que te acuerdas Cómo no Claro Que hacía muchísima música También para animados Y muy buen músico Muy buen músico Armando Guerra Armando Guerra Ese gran amigo Nunca un nombre Mejor puesto Sí señor Sí señor Pero bueno ¿Dónde tú estudiaste Eduardo? Yo empecé Música quiero decir Sí, sí, sí Cuando muchachitos Cuando casi eso Empecé en Caturla Pero entonces no existía La escolaridad Y la especialidad En la misma escuela Yo tenía que salir corriendo De Caturla Hacia el obelisco Para la secundaria Y no podía Y entonces dejé Y además En un instrumento Porque tuve que entrar En lo que había Porque el clarinete A mí el clarinete No me gusta Y entonces Cuando yo entro En el grupo De Sonorama 6 Imagínate tú Lo que había ahí Era una maravilla El peor era yo El peor ¿Quiénes? Dime los integrantes ¿Quiénes? No, no Enrique Plá Changuito Carlito de Puerto Martín Rojas Ren Beréu ¿Qué tocaba de vibráfono? Vibráfono Y piano también Y yo Y la segunda guitarra Y entonces dije aquí Yo tengo que superarme Porque yo tengo que Ponerme a la altura De estos monstruos Y entré en la escuela De superación profesional Y ahí estuve 4 años estudiando ¿Cómo se imaginan? Eso es Cervantes Sí, exactamente Que estaba por ahí Por el Vedado No sé Cerca de la Casa de las Américas Ahora, tú naciste en Marianao Nací en el Vedado En Línea ¿Tú naciste en el Vedado? Ah, porque yo Cuando empecé a conocerte Ya tú estabas en Marianao No, no, sí Yo vivía en Marianao Ah, vivías Pero yo nací En el Hospital de Línea Háblame de tus padres Uy, mi madre Es una cantante Frustrada ¿Verdad? Sí Ella podía tener Una voz excepcional Excepcional Y las cosas que yo recuerdo De niño Mi madre no Por ejemplo Ella no se sabía Ninguna Canción de Cuna Ni nada de eso Ella cantaba Cosas de Miguelito Cuní Que le encantaba De Chafel y Chapotín Y de esa época Mi padre no Mi padre no era músico No era Mi padre era débil visual Y estudiaba Él empezó estudiando En Barona Suárez Y ahí se quedó Como trabajador Barona Suárez Era aquella escuela de ciego Ahí donde yo conozco a Martín Pero Martín es mayor Que tú, ¿no? Sí, Martín es mayor Que yo Pero bueno Él estaba en la escuela Cuando yo era un niño Muchacho Y había un profesor Un ciego Músico Que era una persona Más brillante Que yo he conocido En mi vida Fausto de Armas Se llamaba Fausto hace muchos años Y Fausto y Martín Me empezaron a meter En el mundo de la guitarra Y Martín después Para mí fue Es que lo era, ¿no? También un armonista Siempre me llamó la atención No solo los acordes Que ponía Martín Pero yo tengo Antecedentes Que tú no conoces No, a ver Dímelo Eso es bueno Yo soy nieto De Lorenzo y de Resuelo Mentira Sí Mi abuela Mi abuelo genético Yo no lo conocí Cuando yo nací Él había muerto Pero mi abuela Estaba casada Con Lorenzo y de Resuelo Y entonces Yo vivía mucho tiempo Incluso tenía escuela En La Habana En casa de mis abuelos Pero en esa época Ya tenían los compadres Los compadres Pero entonces Ahí vamos Yo me echaba Los ensayos Los compadres Todas las tardes Que me decían Sentadito, quieto Allí en la esquinita Tú ven a todos Ahí yo conocía Los compadres Pero no con Repilado Sino ya con Reynaldo Con Reynaldo Ahí oía los ensayos Con María Teresa Vera Una persona que yo Me quedaba fascinado Oyendo Porque me fumaba mucho Y entonces Siempre tenía Ahora estoy intrigadísimo Un halo de humo Todo el tiempo Allí así Cantando Y yo me quedaba Maravillado Arrociendo Ruiz Haciendo Garay Barbarito Díez Pero eso yo Todas las tardes Y yo estaba ahí Y yo creo que esa inyección Es lo que me ha hecho Mi ser Fundamentalmente Yo soy Por lo encima de todo Y siempre lo he hecho Un trovador Es mi concepto Interno Soy músico Arreglista Pero mi filiación Mi corazón Así es la troja Uy María Teresa Vera Eso es un Eso es como decía El Esama de Cuba Un misterio Que nos acompaña Yo no Yo nunca había Yo no conozco a nadie Si es que me hablara De María Teresa Vera No sabía ni que fumaba Fumaba mucho Muchísimo Yo creo que eso Fue una de las cosas Que la mató Fumaba muchísimo Pero en las grabaciones Que existen de ella No se siente La voz de la fumadora No, no se siente No se siente Pero cuando ella no cantaba Estaba tosiendo Casi todo el tiempo Su madre Mira me he quedado Tú sabes Como Y entonces Esa es la primera cosa Y mi madre Bueno En todas las que yo Estuve cantando Se vaya a cantar mucho Esa es una voz preciosa Excepcional Tiene 90 años Ahora en estos momentos No Va a cumplir 91 Dentro de un mes y ya Bueno Eso quiere decir Que ustedes son longevos Es decir La posibilidad que tiene Tú de pensar Que vas a llegar a A esa Además tú sabes Que yo no quisiera Ser tan longevo Son muchos Pero ella sigue siendo feliz O sea Está feliz o está enferma Sí No, no No está Tiene problemas de locomoción Bueno Son muchos años Pero tiene su mente Bastante clara Bastante bien Ella se acuerda De todos los cumpleaños La que lleva Todos los cumpleaños De mi familia Es ella De mis nietos Que ellas cumplen Ella tiene una memoria Increíble Ahora Hablemos de tus hijos Porque Primero los conozco A todos A no ser que tengas Algún hijo escondido Por ahí Que yo no sepa No, yo los tengo Pero no los conozco Lamentablemente Te lo digo con mucho dolor Sí Te lo digo con dolor ¿Verdad? Ah, yo pensé que era un chiste No, sí, sí, sí En México Por los hace muchos años Sí, claro, por supuesto Y entonces no lo conozco Bueno, los que yo conozco Ya Bueno, no solo Popi Que tú sabes que trabajó conmigo Muchos años Y al que yo Él es rellina Él es rellina Y bueno Y después vamos a hablar De Laura, por supuesto Porque vamos a hablar Del pequeñín, ¿no? Sí, yo tengo uno Intermedio Pacho, ¿qué le digo? Pacho 25 años tiene ¿Y cuánto tiene tu hijo Más chiquito? 16 Adolescencia pura ¿Te imaginas, mamá? Me imagino ¿En qué momento de mi vida Estoy viviendo? Sí, porque es como ser El padre El abuelo El amigo El formador De conciencia De comportamiento Pero con una cabeza Que bulle todo el tiempo Imagina Y hace que se crea cosas Y te mantiene Un estado normal Eso es todo Nosotros nos olvidamos Que pasamos por esa etapa También Pero yo me acuerdo Yo creo que tu hija Nació La chelista, ¿no? Sí La reina También tuve la fortuna Maravillosa de trabajar Con ella En varios de mis discos Cuando tú estabas haciendo Creo que el tríptico Con Silvio Cuando nace la reina En el sur Sí, me tenía unos meses Y entonces Alguien me comenta No, le puso la reina Digo, esa es la fascinación Que él siente Por la música brasileña Sí, exactamente Y especialmente por la reina Por la voz de ella Sobre todo Claro, por ella Que era una cosa que Pero fue arriesgado Ponerle ese nombre Porque se llama Elisreina Ramos Aquí la gente decía Ella no sé Ella le dice en Elisreina En 100 otros músicos Yo no le iba a poner Elisreina Y en casa de Sara Justamente Estaba Mi esposa Mirta de aquella época Mirta, claro Estaba en el hospital Y entonces Yo estaba en casa de Sara Tomando unos tragos Y ahí iba para la visita Y entonces Yo le decía Yo le voy a poner Elisreina Porque me da pena Le ponen Elisreina Y entonces Sara Me dijo Ponle Elisreina O sea, ¿cómo? Si a ti te encanta Elisreina Ponle Elisreina Y entonces ahí fui Para el hospital Y le dije Mirta, ¿sabes qué? Vamos a ponerle Elisreina Y ella te lo aceptó Sí, sí, sí Porque también le gustaba, ¿no? Sí, también, claro Ahora, tú estás casado, Eduardo Con una de las muchachas Más bonitas Que existe Yo pienso lo mismo Sí, sí Y además A Laura la adornan No solo su belleza física Que, bueno, es evidente Cualquiera que la ve Dice que mujer tan bella, ¿no? Si también la adorna Su belleza Como le llaman La gente le llaman interior Sí, sí, sí Yo pienso mejor decir Su alma, ¿no? Es un alma buena Quiero que me cuentes Cómo la conociste Cómo la enamoraste Y por qué en algunos momentos Se interrumpía Era como había cierta intermitencia En la relación de usted Una vez Eso nada más Una vez Una vez Nada más En veinti... ¿Cuántos, Laura? Mucho En veintidós casados Y como veintiséis o veintisiete Ya de relación Yo conocí a Laura Cuando yo estaba Me dieron un apartamento En la calle veinticuatro Entre diecinueve y veintiuno Y cuando estoy parqueando Para ver el apartamento y tal Y miro a Laura Y digo Guau, ¿qué es eso? Esto no puede ser No puedo creer esto Que me pueda pasar a mí esta cosa Porque fue electrizante Desde que yo la vi Yo dije Esta mujer me va a acabar la vida Me decir en ese mejor sentido Sí, hombre, claro, claro Y entonces, bueno Pasó esos días, tal Después Un día Yo estoy parqueando Y ella sale Y me dice Mira, ten cuidado Que ese poste se va a caer Estaba un poco inclinado el poste Y yo le dije Se va a caer Aquí la que se va a caer Y entonces Y entonces el poste Tuvieron que a los años Llevárselo Porque no se caía nunca Y entonces así fue Como Fue una situación Realmente complicada Porque yo estaba En una relación Que estaba ya Un poco declinando Y tenía un hijo Con esa relación Pero era muy fuerte Lo que yo Laura es mi alma Mi vida Es mi todo Yo no puedo Sin ella hacer nada Pero desde que la conocí Así Era evidente Que estábamos Somos del mismo signo Somos muy parecidos Que estaba destinado Estaba destinado Estaba destinado Estaba en el destino La suerte Exactamente Mi corazón Mi vida Es Laura Pero que te digo una cosa Por encima de muchas cosas Y hubo un momento En que por poco Nos separamos Por situaciones específicas Nos dimos cuenta Inmediatamente Nos empezamos a buscar Y ahí empezamos a sufrir Una serie de canciones Y de cosas Ahora yo Hay un tema Que en la temporada pasada Solo se atrevió A tocar Eusebio Leal Y fue Fantástico Porque casi todos nosotros Tenemos una parte De nuestras vidas Que vive en otro sitio En el caso nuestro Creo que en Estados Unidos ¿Cómo tú manejaste El hecho de que Poppy Primero Creo que fue Poppy primero No El Sergine fue primero ¿Fue el Sergine primero? Bueno Cuando te dijeron Tú sabes Me voy Mira, Mauro Eso siempre es muy doloroso Realmente Muy doloroso Porque Separarte así De esa forma De tus hijos Cuando las razones Tú sabes que fundamentalmente Son económicas Las razones De la De la De la De la De las cuales La gente se va Pero también entendía Que Necesitaban quizás Un desarrollo En otro sentido De cosas Y Para mí Fue muy difícil Pero Sobre todo Poppy Que iba con sus hijos Que son mis nietos Estaban muy domidos Yo lo acuerdo Y entonces Muy difícil Pero bueno Esa decisión Ellos la tomaron Y yo no tenía Ninguna razón ¿Los has visto Después que se fueron? No, no los he visto Hablo con ellos Por teléfono Constantemente O sea No han vuelto No, no, no No han vuelto No han vuelto Regina se casó Vive en Puerto Rico Sí, vive en ese caso Con un puertorriqueño Y bueno Y Poppy sigue Maya Yo he visto A un Eduardo Cambiando de etapa Te conozco Tú sabes Hace Muchos años Creo que Finales del 71 72 Hace muchos años Tú siempre fuiste Un hombre serio Soy un hombre serio Sí, yo Bueno Aunque haga unas maldades Que no te puede imaginar No, no, no Bueno A mí que me vas a contar Este A mí que me vas a contar En las giras esas Uno se conoce mucho Sí Eran giras largas además Una vez La primera Fueron como dos meses Y después la segunda Como un mes y medio O sea Es mucho tiempo Emiliano terminaba Hablando solo En las habitaciones Pero aquello Es una cosa de locos Dice Bueno A Mauricio Si Emiliano sigue aquí No vamos a regresar O hay que regresarlo En hospital psiquiátrico Compré A fin compré Te acuerdas En Polonia A fin compré Las cosas de Emiliano Pero lo que quiero decir Es que Aunque tú siempre has sido Un hombre serio Y esa seriedad No te ha llevado A ser distante Todo lo contrario A ser cálido A partir de unos años Para acá Puedo decirte que sí Efectivamente Yo tengo una carga De tristeza A veces tremenda Hay cosas Cuando no entiendo algo Me pone muy mal Y entonces yo soy Normalmente feliz Con mi familia Feliz en mi casa Feliz con mis amistades Pero alrededor Alrededor te adornan cosas Te ves cosas Que te entristecen Por ejemplo Duarte Bueno mira A mi me entristece mucho Ver la cantidad De músicos buenos De gran formación Y haciendo tan mala música Como la estoy oyendo Eso me da mucha tristeza Me entristece mucho La situación De las indisciplinas sociales Que se están produciendo Me entristece mucho Que a pesar De las ferias Del libro Que son resonantes Siento que las jóvenes Están leyendo menos Y hay una estadística Que dice que ahí Se están leyendo menos Se están leyendo menos Entonces esas cosas Pasa en el mundo Pero Cuba no debe pasar No debía pasar Y esas cosas A mi me entristece mucho Realmente Me entristece Que pierda las industriales Me encanta la pelota Yo sé Yo he sido Un gran aficionado Bueno Pues vete acostumbrando Tienes que ir borrando Esa parte Pero no Yo voy a ser industrialista Por encima De la tristeza ¿Cuánto ha cambiado Fíjate No ideológicamente No ha cambiado Ideológicamente Eso no se puede Estar cambiando No, no, no ¿Cuánto queda De aquel Eduardo De su nombre es pueblo? Esa canción De las canciones épicas Bueno Tú sabes Lo que yo pienso De esa canción Me acuerdo Cuando la escuché Por primera vez Cantaba por Sara En el Canay de las Mercedes En nuestra primera gira Por el oriente del país Oriente y Camagüey Creo que fue Sí Recuerdo cuando vi a Sara En un ensayo Allí en aquella escuela Ahí arriba de la Loma Estaba Quintín Pino Machado Me acuerdo Sí, era Claro Y estaba Estaba Núñez Estaba Núñez Estaba Núñez Que trabaja con Silvio Hace tantos años Cuando yo estaba Poniendo mis micrófonos Encargando mis bafles Con Germinal Hernández Mi padre postizo Mi formador En realidad Gracias a él Gracias a él Me convertí En un adulto Y en un cubano De pueblo Yo venía De otro sitio Innoto Yo recuerdo Cuando vi su nombre es pueblo Cuando yo oía a Sara Cantar eso Yo dije Pero bueno Aquí ya Que canción Se hace más fuerte Que esta Y después además La gorda Sara Fue capaz De pararse en la plaza De la revolución Cantar eso acapella Eso Yo no estaba en Cuba Cuando eso ocurrió Y me dice mi madre justamente Eduardo si tú ves Si oías a Sara Es que eso es inolvidable Y entonces Coincide que en eso Al otro día Lo ponen Lo repiten Y yo me quedé Amor y muerto Yo nunca hice Esa canción Pensando que iba a tener Esa Esa enorme resonancia Que ha tenido Ni que iba A mí me pidieron Esa canción Para un programa De televisión Del jockey Entonces Esa canción Por encargo también Es una canción Por encargo Si Es una canción Por encargo Por el Que voy a encargo Si Pero la hice Con la fluidez Como si me hubiera nacido Si no me hubiera encargado Nadie Está dedicado Che De ese Eduardo A este Eduardo Cuantas cosas Siguen siendo puntos coincidentes Y cuantas cosas Ya se han vuelto Divergentes O sea Cuál diferencia Entre aquel Eduardo Y este Eduardo No diferencia Porque ya tú No haces canciones Épicas Quiero decir No 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 hago canciones Épicas Hago canciones de amor Hago Mira hasta una guaracha Una canción Que se llama La garganta Que se me ocurrió un día Que estaba muy corronco Me ha catarrado Y entonces me levanto un domingo Y me empiezo a reír Y Laura dice Y Laura dice Tú te estás volviendo loco Esa risa Esta obra Y dice Laura Porque se me acaba de ocurrir La letra de una canción Y decía Sin garganta No puedo cantar Pero en esa frase Hay una tremenda mala palabra Sí, claro Sí, claro, claro, claro Bueno, sí No, no, no Yo espero Niños Los niños Que nos estén mirando Esto Pero No oigan esta parte Pero yo estoy diciendo No la estoy diciendo No, no, no Pero está ahí Sí, sí, sí Y entonces eso me da mucha gracia Bueno, que tampoco es una mala palabra No, no, no Es una cosa divina Pero no se puede decir Es la vulgarización No se puede decir Es un acto divino No se puede decir así Sí, hombre, claro No, no, sí Bueno, en televisión Al menos todavía no Si tú éramos España Sí Tú sabes que Ahí ya Se dice cualquier cosa En televisión A Mauricio Ha ido evolucionando Cosas Ha ido cambiando Pues lógicamente Yo, por ejemplo No podría hacer esa canción Por hoy Porque no tengo Me faltaría la épica Que yo tuve en algún momento Para hacerlo Igual que la canción Se ha intentado Y yo creo que Con un intento sincero Que la organización Se plantee Cambiar la canción Tratar de refrescar la canción Pero esa canción Se hizo en un momento De una épica Que ya no se ha repetido Entonces hay que buscar Qué épica existe ahora Para hacer un tipo de canción Que se ajuste más a eso Y eso yo no lo puedo hacer ahora Porque no tengo edad Para hacer eso ya Pero además No se hacen canciones épicas Ya no se hacen canciones épicas Pero no se hacen canciones Que recojan Por ejemplo Toda esta cosa Que está ocurriendo Lo que estaba hablando Todas las indisciplinas No se hacen canciones Que solo tienen que hacer Los jóvenes A mí no me toca Hacer esas canciones A nosotros nos tocó Hacer las canciones Que nos tocó hacer Y yo no siento Por ejemplo Que hay una respuesta En los jóvenes Entre esas cosas Hay una tendencia Hay una tendencia De no comprometerse De no comprometerse Mejor no comprometerse Exactamente Mejor que no me identifiquen Mejor que no me etiqueten Yo creo que está ocurriendo Un poco también eso Estamos viendo En aquella época nuestra El dinero no valía nada No valía nada Si yo me acuerdo En el año 66 Que cuando se creó El grupo de experimentación Nos llamó Juan Blanco Que era el director El Consejo Nacional de Cultura Se llamaba Antes del Ministerio de Cultura Y estaba penado Porque nada más Que nos podía pagar 250 pesos A más o menos 250 pesos Por una fortuna La coronilla Que nos tocaban ¿Cuándo costaba la coronilla? 9 ¿9 qué? En el grupo De experimentación sonora Yo empecé ganando 100 pesos 50 quincenales El único que tenía Un salario Por encima de todos nosotros Era Pablo Porque tenía El famoso Sueldo histórico Sueldo histórico Esa cosa increíble Que pasó en este país Sueldo histórico Sueldo histórico Y entonces tenía que bajar El pagador Porque él decía Cabrero yo no tengo caja Ahí arriba Vayan a cobrar Nosotros no subíamos A cobrar los 50 pesos No teníamos que gastar Ahora El dinero tiene un valor Todo cuesta Y la gente Y mucho Y mucho Entonces yo creo que también El pensamiento se está yendo Por esa vía Aligerar las cosas Y no completometer mucho Y tratar de trabajar Lo máximo Para gastar Más dinero A nosotros nos ha tocado Eduardo Uno quiere vivir más Cada vez Tú me dijiste Que no quieres ser longevo Pero Pero un ratico más Sería bueno Pero a nosotros nos tocó Perder compañeros entrañables Sí Bueno Hemos nombrado Aquí Sara Por ejemplo He nombrado a Sara Santi Pudiera nombrar a Santi Pudiera nombrar a Emilianito Emiliano 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 Eso fue una pérdida La primera Grande Bueno fue La primera Y la última vez Que te vi llorar Yo llegué a la funeraria Y a Poli Miré Y tú estabas Pero deshecho Querían que yo dijera unas palabras Y yo no tengo posibilidad De hablar de esto Yo estaba Además coincidió Que yo estaba haciendo La producción Del último disco De Emiliano Emiliano murió Haciendo yo la producción Él no pudo hacer la mezcla Y yo le pedí a Legrén Que hicimos Déjeme Tranquilo Tres meses por lo menos De que esto me baje un poco No sé Porque yo ahora mismo No puedo Enfrentar La 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 mezcla Del disco Emiliano Y no Porque no estoy Todavía no No tengo físicamente Psíquicamente Preparado para la muerte Yo No es no muerto Para mí no muerto Pero sí murió Y entonces no estaba preparado Para eso Bueno yo te Invito Quisiera que hiciéramos Un compromiso En cámara Tú y yo Le tengo terror al olvido Tú sabes Terror al olvido Terror a que se olviden Ceruto hizo un disco Lo voy a tener En el programa Puerto Padre Sí Que tú promoviste Mucho que se hiciera Ese disco Y lo hizo él Una Un precioso disco Es una joya Es una joya Con la Con la Música De Emiliano Pero nosotros Tenemos un deber Yo creo Estarás de acuerdo conmigo Defender el legado De estos compañeros Nuestros En el caso de Emiliano Muchas veces La gente dice Que fue el que fundó Prácticamente el jazz El jazz Bueno El que le dio Todo ese toque Yo recuerdo Emiliano cuando De las generaciones De más acá Sí De los más acá Claro De los tías Ya venía Bueno por supuesto Frank Emilio Ya había todo un mundo Pero quiero decir De la gente nueva Yo me acuerdo El día que Tú te acordarás Cuando estábamos Viendo aquel disco De Chincoría Mi corazón español My Spanish Heart Y Emiliano Y a mí se me ocurrió Una que se llama Andalucía ¿Te acuerdas? Andalucía Que yo tengo una antes Yo creo que tenemos El deber De luchar contra La desmemoria Luchar contra La desmemoria Mientras estemos Sobre esta tierra Yo estoy en la mejor Disposición siempre De eso Pero no siento No me siento Respaldado Realmente lo tengo Que decir Con absoluta Y total sinceridad Creo que La inclinación Que siempre Permanece Es la del olvido Se van olvidando De la gente Se van olvidando De la gente Se van olvidando De la gente Y en nuestro corazón Están todos ellos Y lo van a estar Por siempre Pero no me siento Respaldado Para eso No La gente Que se pudiera Ocupar un poco Más de estas cosas No se están ocupando Tampoco Se están ocupando De eso O sea Tampoco de eso Tampoco de eso Bueno Y entonces A Mauri Lamentable Yo Por lo menos Esa es mi forma De ver Y las cosas Bueno Eduardo A ver Tú sabes que la televisión Tiene tiempos Desgraciadamente A mí me encantaría Ha sido muy ameno Al final Sí Es que esa era la idea La idea no es poner No porque yo no soy Muy conversador Lo decía Bueno Tú eres conversador En otro contexto En los medios Quizás no Bueno Cuando estamos juntos Por ahí A mí ya está Bueno regaño Me diste algunos momentos De la vida Pero que me sirvieron Y que me formaron Yo quiero agradecerte Mucho eso Porque muchas cosas De mi personalidad De hoy Yo te las debo De las cosas Que yo he logrado En la vida Yo te las debo Sí, sí Déjame decirlo Porque me emociona Decirlo Y no tengo muchas oportunidades En televisión tampoco Hay muchas personas Que han incidido En el Amaury Que yo soy hoy Tú eres uno de ellos Y yo Te lo quiero agradecer Y quiero que hagamos El compromiso No solo del no olvido No solo del compromiso De seguir siendo Lo que fuimos Del no arrepentimiento Por lo que significamos Porque en esa cantidad De olvido Podemos olvidar Nuestra identidad Como nación Y eso Tú y yo No lo podemos permitir No lo podemos permitir Te quiero mucho Te adoro Y nos veremos pronto No solo del no olvido Música Música